ahora sí estamos en el siguiente vídeo ok esto estuvo socado en el vídeo anterior porque está a punto de empatar el equipo verde o a punto de ganar el punto grupal del equipo amarillo aquí alguien tenga sus capitanas por favor ya saben a la cuenta de tres suben a la cuenta de tres sueltan ok pulsos ya concentración por favor concentración recuerden que esto va por el punto grupal ok 1 2 3 arriba 1 2 3 suelte recuerden que no se vale moverse no se va a tocar elegimos a estas dos capitanas porque tienen capricho la 2 a la otra le gusta demostrar que ella es buena para todo aquí la ley es por el punto grupal esto es por el punto grupal la ley la ley la ley la ley la ley ¡Tranquilla, Ale! ¡Tranquilla, Ale! ¡Ya, ya comenzó, tranquilla! ¡Tranquilla, Ale! ¡Tranquilla, Ale! ¡Tranquilla, aguantá, aguantá! ¡Aguantá, Ale, aguantá! ¡El puto amarillo! ¡Oh! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Ok! Entonces, chicos y chicas, esto se pone... El equipo amarillo con... ¡Siete! El equipo verde con cinco. Siete a cinco. Por lo tanto, punto grupal para el equipo amarillo. ¡Chine nube, chine nube! ¡Chine nube, chine nube, chine nube! ¡ Uno, dos, tres! ¡Chine nube, chine nube, chine nube! ¡Un Nacho! ¡Dame un Nacho! ¡Vamos! 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 ¡Es con aguacate, no con crema, mamá! ¡Sí! ¡Es con aguacate, no con crema, mamá! ¡Un Nacho, macho! el chocolate vamos 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 con vamos con el juego de el koala para usted pan comido ok vamos con el juego del koala ok tenemos 12 y 12 o sea usted no está obligada a pasar pero su capitana puede decir no ella no puede participar porque está suspendida la rodilla y tal vez uno del equipo verde falla y del equipo amarillo ella no 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 hacerlo pues pero ay su capitana va a evaluar si vale la pena o no vale la pena de todos modos si usted no puede entonces pues ya se sabe qué punto perdido y lleva la ventaja que vaya entonces vamos a ver es que la misión es pasarlo pero ahora no va a ser de aquí sino que va a ser de allá donde inicia la misión es pasarlo desde aquel extremo hasta el otro extremo allá va a estar alguien ayudándole porque media vez agarre entre los dos yerritos ahí va a ser la ayuda a ustedes ustedes le ayudan también un baquito a acabar entonces creo que me voy a por otro lado porque ya lo voy a estar esperando vamos a ver a este equipo equipo amarillo vamos a ir pasando uno por uno 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 aquí no va a ser competición de equipo sino que de pasar uno 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 y la emisión es pasar los dos a uno verde amarillo el que caiga más el que pierde ok el que para el que pasen menos 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 adversario vamos a ver capitana capitana aguacatera ok vaya a ver quién comienza pedra papel o tierra ya gana la yohana quienes comienzan vaya amarillos para aquí no importa hombre mujer porque aquí no hay competición la de competición es e individual individual donde comienza donde terminan los lazos donde termina el nudo este mientras están ahí les pueden ayudar por si alguien va a caer le pueden ayudar solo por bajo hasta lo seco cabal y ah 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 Claro Ay, a mí siempre me han contado Subirme los palos Ok, comenzamos con el equipo amarillo Ah, una culebra Comenzamos, equipo amarillo Va el diablo Ahí no está el banquito, es el punto de partida Pueden pasar para adelante o para atrás, como ustedes deseen Sí, ya puede caer, no pasa nada Por Miguelito, por Miguelito Una vez toque acá, ya es punto Si se puede, déjame, déjame Comételo, comételo, comételo Hombre, para que grabe bien Ya la había arreglado yo Dale, después la arreglarme Vamos Ahí no estorba, ahorita como está Ok, superado por el equipo amarillo Va el equipo verde No, ahí se cayó No, no creen que No, papá Le va a agarrar a la regaza Un poquito más y era punto nulo para el equipo verde Un pelito, un pelito ahí, punto nulo Recuerden, recuerden el punto Se los da igual a los dos El punto cuenta hasta que toquen por lo menos con una mano entre los dos Ahí viene la cuca Ahí sí le pueden sostener abajo por cualquier cosa Abajo, abajo, Julio, abajo, primero La cuca pasa Sí, pero de cualquier cosa Así también el pesor lo está recargando mucho en la rodilla Eso, Cukita, bien Vamos, acá, acá A mano, eso Un poquito más Un poquito más Asegurame ese punto, Melissa Vamos Vamos, aceleramos Vamos, cuquita Dale, dale Dale, dale Dale, perrito ¿Cómo es la frase? ¿Cómo es la frase? Tocá el hierro, hija, tocá el hierro Tocá el hierro ¡Huele! ¡Huele! Al menos Al menos Estoy en medio aquí, me tocá el medio aquí Yo, estoy en medio ¡Tené más, tené más, tené más! ¡Hasta punto, amarillo! ¡Bien! 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 recuerden mientras vienen los secos y se van a soltar no suelten las manos suelten los pies pero no la mano pero el agua no pasa nada pero más que todo lo que no es seco viene la mona ahora sí le está dando honor a su nombre porque viene como una mona y punto verde esto está apretadísimo 2 a 0 digo 2 a 2 viene la norma y regresamos siguiente vídeo